Música y lanzar una granada a veces allá en el fondo sale un ovni a veces, no siempre ahora si, putos cangrejos, yo uso padre aquí en medio de este pescado también en la turbina hay muchos lugares escondidos donde hay cosas que te pueden dar puntos chistes de buscarle si no salen los putos, hágansese atrás y salen es importante que rescaten a todos los prisioneros que se encuentren porque esos cabrones en el conteo final, ya cuando derrotas al jefe de esta misión pues hacen un conteo y te dan un chingo de puntos mientras más cabrones rescates caminos alternativos Meta Slug tuvo muchos caminos alternativos les voy a mostrar cada uno pero primero les voy a mostrar el de arriba arriba, arriba, arriba maten a todos los putos cangrejos pinches cangrejos castrosos una sandía siguen disparando maten a todos los que se las crucen enfrente aún no agarren la heavy machine gun esperense a que se acabe en esta listo aquí salen hongos pero pues si no quieren engordar antes de de llegar a cualquier parte pues no los agarran otro camino alternativo por arriba o por abajo los voy a mostrar por abajo por el barco ah puta madre bueno ni modo una vida igual como quiera aquí en la escotilla del barco este de fondo pues donde están monedas pues lo importante es que destruyan el barco listo ok cuando salgan los prisioneros no disparen en diagonal esperense que se sitúen arriba de ustedes y ahora si disparan porque hay muchas veces en que se caen caen al agua y pues ya no los puedes recapturar y pues son prisioneros y aquí son aquí lo más importante son los prisioneros que no se les olvide eso es primero los prisioneros que su vida ok rescaten a todos los prisioneros que puedan aquí usen granadas para que los puedan matar más rápido las pirañas putas pirañas ok las pirañas te dejan ay puta madre las pirañas te dejan munición para que sirve la munición pues en pocas palabras te aumenta el número de cartuchos de tu arma en uso ahora si jefe final aquí pues disparen sus granadas y al mismo tiempo disparen para hacerle mayor daño manténganse a raya ay dios santo se me fueron muchos manténganse a raya desgraciado manténganse a raya con el tanque y es muy fácil derrotarlo listo bueno me quitaron una vida conseguí 7 prisioneros más el tanque son 370 mil terminamos la primera misión les dimos por el culo a los cangrejos excelente gracias a todos gracias a todos